Muy buenas a todos chicos y chicas Aquí vuestro hombre bandolero 7.0 Bienvenidos a Bleach Brave Souls Y vamos a ver si tenemos alguna oportunidad de llevarnos al Kenpachi Que todavía no lo tenemos, vamos a intentarlo Tenemos ahí 2000 orbes Así que vamos a ver Que tal se nos da la cosa Desearme suerte chavales Bueno de momento me da la origine Parece Ah no, pues mira Un Kenpachi de 5 estrellas Ojo No se si es bueno o no, vosotros me diréis Ojo Vale, chillo, bueno Parece que tiene un pedazo de bola ahí Con pincho Ojo con esta tío Que guapa la Cirucci Como mola Algún tipo de insecto Algún tipo de polilla Por las alas y tal Algún tipo de polilla El Kaname ya lo teníamos Vale El Sun Tzuí también La Momo también El Sajin también Rose Otra, que guapo El pájaro este Como me gusta aparecer Desde la batalla de los planetas Ruijiro Kuduyaku Me gusta este hombre pájaro Otra, esto que es tío Esto que es Asishoki Jizo Con plátano También me parece un tipo de mariposa O algo tío Para la alita Ojo, que cara más rara de Demoníaca Pero bueno Bueno, yo creo que está muy bien Tenemos aquí el de 5 El Kenpachi Que es el que yo quería Lo mismo no es el que El que necesitamos Pero bueno Que muy bien Me quedan ahí un montón de De Orbe Así que Poca broma Tenemos uno de ellos El Kenpachi Que lo tendré que subir Así que Estupendo Vosotros me diréis Si le tiro más Ahí al Summon O qué Así que vosotros me diréis Voy a intentar subirlo también Por otra parte Venga, un saludito para todos Peñita Cuidarse mucho Chao, chao Chao Chao